Así será el final de Romina la Poderosa, esta historia que ha atrapado a los hogares colombianos en cada una de las noches de una humilde chica de barrio la cual perdió a su familia por culpa de la maldad de una mujer llamada Virginia. Romina se halló con la policía para intentar descubrir a esta malvada mujer que se llevó a su hermana, ahora Romina tiene como cómplice a su esposo Sergio que es su papá que le ha ayudado a descubrir a esta mujer y poco a poco a encerrar a cada uno de sus secuaces. Pero Romina también tiene una encrucijada entre el amor, pues está dividida entre dos hombres, Calidoso que es policía y entre Santiago. Ella no sabe a quién elegir, pues por los dos siente cosas, aunque en realidad ella quedará con Santiago porque es el hombre que más le conviene y quien ha estado con ella en los momentos más importantes. Al final de esta historia Virginia quedará presa, vemos también que Romina se va a decidir por el hombre que más le conviene que es Santiago y Sergio seguirá su vida adelante, empezará una nueva vida alejada de todo el mal que le hizo la mujer de Virginia.